Música Inde wangera gato dio hikine y moque meniaga Ateneo guso ka hondiga nao dio kamogera Música Inde wangera gato dio hikine y moque meniaga Música Inde wangera gato dio hikine y moque meniaga Nadie kai na kio kana kolire Aguikareire Eguatanda temo na erwechikero Música 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 Nenda kuweza tefe kipiweke Horeo kwenda Tondo na ingienda kukutiga mwendo Ani ngeopa Itena lele wanyi na kia dasi Kukwoyikine Nefulani wajoya ngerane Iguawane kamweke Neuwagetira na kewonekana Kukwoyendo ngeka Tondo neware ketiako menyate Nengwende te Nagwadile kukwoyikine 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 Ando manyono mawagyate Neko leo leto Nanienda meraganda ngoro Kafa Ndeo newendo Ando hako leo ngeo Indago angagamwe Kukwoyikine 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 Nenda kuweza tefe kipiweke Horeo kwenda Tondo na ingienda kukutiga mwendo Nenye ota Kukwoyikine 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 Everything I know kaha na mwondo mkwele Tondone wandu iratulera andore Ngu magaduva nengo kohe certificate Iwambe ore yange maisha Ona kafa ungiadhi etio hikiine Ito thare nawe Ando hanjo kaoche ke madhara Umele adoro Uthi nangeka na wikare muendo Anongwenete Ona wanjera todhio hiki rosho Ngo togabi Nenda kue satefe ke piweke Orio kuenda Tondone higienda gokotiga muendo Ani ngeota Tondone wandu iratulera andore Tondone wandu iratulera andore